¡Puede salir a jugar Spider-Man! En general, así que de hecho vamos a echar un vistazo y vamos a ir a la tienda Vamos a ver cuál es su valor en general Muy bien, amigo, amiga, si te tienes pensado comprar esta skin del duende verde Como puedes ver, cuesta 2100 O no sé si se alcanza a ver por mi cámara Cuesta 2100 pavos Es algo, algo barato porque tiene bastantes cosas, diría yo Tiene muchísimas cosas Y antes de continuar, pues te sugiero que uses mi código creador Tengo un código de creador Es así tal cual en la pantalla Guillen-BajoGames como lo estás viendo Simplemente es aceptarlo Y me estarás apoyando a mí, al canal y a su crecimiento Así que vamos a inspeccionar en general lo que trae Esto, primeramente tenemos esta skin que está preciosa O sea, agarra todo de los cómics Y justamente creo que lo trajeron por el Spider-Man Que está en el pase de batalla Que ya estoy a punto de desbloquearlo ¿Qué tenemos acá? Esta es su mochila Espera ahí un poquito más Pero la verdad que está muy bonita Este es el gesto que acabamos de ver ahorita en la presentación Lo estamos viendo ahora con el pescado Que se ve muy cagada con el pescado Tenemos su pico Que vamos a ver como se usa la herramienta Es algo sencillo Y tenemos este planeador Que creo que es lo más lúcido de todo esto Les comento, les digo Es fiel a los cómics Está muy bonito y muy preciosa Y tenemos esta Que es una pantalla de carga Que de hecho tenemos al Spider-Man Que sale tal cual en el pase de batalla Y tenemos ahí algunas skins de Fortnite Pero está muy bonita O sea, ver ahí al Duende Verde en su planeador Con su calabaza ahí de pico En sepa Dios donde es Creo que es en El Daily Bugle Creo que es Así que sin más Tenemos justamente 2.170 Nos vamos a ver a 70 Para quien sabe que Pero bueno Vamos a comprar el lote Les recuerdo Ahí apoyándome a mí Como creador de contenido Y le vamos a comprar el lote Y ahí está El Duende Verde Es que está muy bonita En general está muy buena la skin La pregunta es ¿Vale la pena? 100% vale la pena Por el precio Y por los objetos Que nos están dando Normalmente solo nos dan Por 2.100 No 2.800 Por 2.100 nos dan la skin Un gesto Y un pico O un planeador Pero esta vez te están dando Un skin Una mochila Un gesto Una calabaza Su planeador Y además te están dando Una pantalla de carga Que es de lo más bonito Pero les digo Están dando Al Duende Verde A la A la mochila Al gesto Al pico ese A su planeador Y también nos están dando Pues ahí A la pantalla de carga En fin Este vale 1.500 Solitamente Este vale 800 Esto solo vale 800 También Y el gesto vale 200 Está muy barato Ese gesto Pero en general Obviamente te estás agarrando Muchos pavos Comprando todo este lote Y ya nos salen En los atuendos De la parte de Marvel Que saben que salen rojo Tenemos el planeador También que está Muy, 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 muy bonito Y bueno ya Todo guardado Todo, todo bien Todo bien bonito Ahora sí Ya lo tenemos acá Es que miren Que belleza O sea miren Que precioso se ve Ahí está El Duende Verde En la pantalla de carga En la pantalla de carga En el lobby Y miren O sea Es muy bonito Es muy bonito De verdad Es muy bonita Se siente Fíjense que no te estorba Tal vez si cambias La calabaza Pero no Les digo Al final de cuentas No te va a estorbar Porque es para eso Justamente Esa skin Me dijeron que me voy a sorprender Con su planeador Así que Ahí está Nos tiramos Y vamos a tratar De abrir el planeador De una vez A la madre A la bestia Oh Güey 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 Es el mejor planeador Del mundo Güey O sea Krik Te juro que este Krik Se va a sostener Para arriba Pero no Mira, mira, mira Hasta lo lanza el perro Oye Está hermosísimo O sea La pregunta de este video Es vale la pena Completamente Vale la pena Te juro que es Muy, muy bonito Se siente muy chida Velo, velo, velo No, 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 no Es una locura Es una total locura De verdad Es muy bonita De verdad Es muy, muy bonita Bueno Vamos a intentar Jugar Dejar a un lado Los halagos del skin Y vamos a intentar jugar Y es que nada más Entrar a jugar Es Es algo Es algo Espectacular Se los juro Uy, aparte subimos De nivel Viste Hasta perrísima Hasta perrísima Hasta perrísima Te lo juro Que sí No, hasta perrísima La siguiente Perrísima Ahí tiene Escudo el perro Verga Son dos personas ¿Cuánto de vida Tienes imbécil? Y el otro Y el otro Y el otro imbécil Está, está, está Bien Entonces Vamos a esa zona Vamos a esa zona Quedan 22 personas Y sigo vivo Vamos Subimos de nivel Vientos Eso quería Uy, creo que aquí Creo que aquí debe haber Una Una Spiderman Por ahí Yo supongo O tal vez en el Aquí está En el de enfrente Sí, es correcto Ok, vamos a dejar Esta arma Por esta Porque realmente Si lo quiero Y si me va a servir Realmente Entonces Ay, no lo agarré Me llevo Las cositas de Spiderman Me agarro Este escudito Por acá Nos llenamos Y pues nos vamos A suena Hay que correr Que hacer caso Yo acabaré con tu dolor Harley Lo siento Los dos somos villanos Pero Yo siento que soy Más indispensable Yo desarrollo personajes Soy un idiota No me dieron la muerte Ay, qué imbécil soy Desapareció Qué es lo que iba a hacer ¿Dónde estás Bastardo? Uy, creo que viene No, se va Ok, aparte Tenemos ahí A la derecha Se está yendo Creo que no tiene Nada de vida Ok Estamos en la cima Y Ok ¿Dónde estás? Ok Viene la primera batalla Viene la primera batalla O por el contrario Pues nos vamos Y ya está ¿No? Mira ese El que nos llegó Hace rato Mira, mira, mira Este cangrejo Mira este cangrejo Uy, te quedas Sin escudo Pendejo No tiene escudo No tiene nada Bien La jugamos bien Mierda La jugamos bien Pero ahora es hora de La jugamos bien La jugamos bien Pero ahora es hora de Ponernos pilas Ponernos pilas Porque esto no está ganado Se la jugamos bien Esa pinche banana Se la jugamos muy bien Es hora de armar De materiales Tengo material Tengo bastante material Balas Recargo Eso me va a servir mucho Y creo que Es hora de No de escapar Sino de empezar A cubrirnos por la zona Porque el que está Ya no nos va a dejar en paz Tenemos pasos También por aquí Están haciendo equipo No me jodas ¿Dos? ¿En serio? Ah no 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 están haciendo equipo No lo contrató Lo contrató No están haciendo equipo No están haciendo equipo Lo contrató Lo contrató Lo contrató Es válido Es válido Tenemos uno acá enfrente Tenemos uno acá enfrente Tenemos uno ahí enfrente Vamos a ganar altura Para ver Que Dónde están El peor Es que me provoquen Allá arriba Porque pues Si me ven allá arriba Estoy muerto Desde acá abajo Usted cree que soy un imbécil Pero Créanme que no Estoy atrás de uno Hay que movernos otra vez Hay que movernos otra vez Hay que movernos otra vez Aunque ya estoy en zona En la mierda te fuiste imbécil Mierda No debía ser eso Créanme que era un bot No Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy muerto Ya estoy muerto A menos que gane la altura Ey Ey Madre de Spiderman Rápido Tómalo 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 Bien Bien Me curé Me curé Bastante Me curé Bastante Casi muero Por el error De las madres De Spiderman ¿Por qué? ¿Por qué dice que queda Ah Solo queda uno Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda Es una bala! Y Es una bala Increíble Y la bala Y la bala No, no me la dan Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Excelente, excelente Excelente jugada, excelente Bien jugado, bien jugado La primera partida con el Duende Verde Y enseguida una victoria No podía ser menos Una victoria campal Y pues nada, o sea, de verdad, esta skin Es una locura, ya ven, ayuda a ganar En fin, espero que les haya gustado Muchísimo este video, que les haya servido Más que nada, de verdad Si tienes la oportunidad, adelante, haz la transacción Cúmpralo, porque justamente Ahí está Spider-Man a mi derecha Pero de verdad, es una locura, creo que lo que más me gustó Fue su planeador Su pico, y en general, pues la skin Es una bomba, así que nada Espero que te haya gustado muchísimo este video, regálame Tu like, déjame ahí un comentario Lo que guste, una suscripción Todo lo que tú quieras, aquí abajo Así que sin más, nos vemos, hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!